Volvemos amigos, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores donde se realiza la expansión y balance del Movimiento por la Paz y la Vida durante el primer año de gestión del presidente Nicolás Maduro. Nuestra compañera Yesenia Méndez nos trae los detalles. Yesenia. Muy buenas tardes, acá ya en el salón hay muchos del Palacio de Miraflores y todo el Movimiento por la Paz y la Vida se encuentra presente. El presidente de la República acaba de hacer acto de presencia en este plan de expansión y balanza del Movimiento por la Paz y la Vida en este primer año de gobierno de Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar un poco el ambiente que se vive acá en el salón Ayacucho. ...porque amo a mi país, si eres revolucionario, álzame la mano ahí. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz, revolucionario como el viejo Alí, no me piro de aquí. Porque amo a mi país, si eres revolucionario, álzame la mano. Hoy en día las redes sociales también desinforman de que no hay dinero, no hay comida, de distintas formas. Dicen que todo es un caos por culpa de la economía. La Polar es el primero que te esconde la comida. Dime si todo es mentira, yo no estoy en lo correcto. Es que tenemos patria, entiendan el concepto, todavía les duele que sigamos en pie de lucha y pa' ser revolucionarios, ya no hace falta capucha. La lucha sigue de frente en contra de la oligarquía. Seguiremos dándole de frente al de la burguesía, porque quieren controlarnos con toda su policía y siguen infiltrando en el país a gente de la CIA. La derecha manipula y quiere pasar por la ley, ya que siguen recibiendo orden desde USA y entiendan que el pueblo se manifestó en contra del opresor. Por lo digno que de este país sigue siendo el motor, la lanza y no descansa de todo este pueblo manso. Seguiré pisando firme así yo me quedé descalzo, porque soy revolución y todos tenemos la llave. Seguiremos siendo ese legado que nos dejó Chávez. Dígame si estoy orgulloso más de mi país. Soy feliz revolucionario como el viejo Ali. No me pido de aquí, porque amo a mi país. Si eres revolucionario, órzame la mano ahí. Hoy en día me siento orgulloso más de mi país. Soy feliz revolucionario como el viejo Ali. Pido de aquí, porque amo a mi país. Si eres revolucionario, órzame la mano ahí. Álzame la mano ahí si estás en contra de la violencia. Si estás a favor de la paz, una bulla. Bulla. Somos los jóvenes revelados. Los jóvenes que quieren una transformación para el barrio. ¿Verdad? Vamos a soltar las armas. Vamos a cambiarlas por micrófono, por spray, por cámara. Esta es la revolución que queremos. Bulla ahí para nuestro presidente. La juventud presente del día de hoy, acá en el Salón Nayacucho, del Palacio de Miraflores, recordemos entonces el plan de expansión y balance del movimiento por la paz y la vida en este primer año de gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro.